Sí No, pero sí cerca Ah, había ambos también A mí me faltaba poco para mi punto 1225 Estamos en un titán de Super Villain en este caso De los players Porque pone Super Hero pero es de Villain Y yo me quería comprar la puerta Pero me compré otra cosa Hay uno volando El Daikon Bueno, ya me ha llegado para la puerta No, es mano Me va super bugueado No, ya me ha llegado Así que he llegado a la puerta Si no, ya me ha llegado a la puerta Y ya me ha llegado a la puerta Se la de la gente La delantero Es como se compra Ah, pues entonces la he comprado ya, ostras, quince mil pa' seguir de planta. Vamos a poner un 500 y yo voy a tener armas con mi ingenio. No Mira Es más malo que mi Eh, ya tengo que parar O no Me vendí tanto a uno, tío, en la play Se llama Andre Yo no sé si me voy A todos nos jodos Hostia, Labi Hola, Labi Joder, puta, Labi Labi, llámame, cabrón Vámonos pa' casa Que nada no está bien Claro Por las ventanas No, pero falta la Falta la ventana de frente Espera Espera, espera Espera que yo ya tengo ¿Mintos? Yo también Es una moto Ah, ah, no, sí Sí, está, sí Mira No, chulo A mí no ponía que sí, tío Es el momento De que todos juntos Seamos vistos Y escuchados Yo tiene ¿Eh? Espera Y yo me voy a matar Con tu puerta Porque Ah, no Que no me mato Al tiempo No te jodas Dos mil dos cincuenta Dos mil dos cincuenta Caca Mítula caca Guadu Aún nadie Lo habí No está recibiendo Vale Me falta un drop Que va de tres mil Pero no me apagas La play, porfa La tres Siempre la play No, que estoy hablando Con el editor Vale Ya Ya tengo Para el último drop Ah, no Me faltan quinientos Ya está Ya lo voy a matar Lo, 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 lo ¿Cómo me sube? ¿Cómo me sube? Sí, la tres Sí, la tres Sí, pero la vino Perfecto, perfecto No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no Sí, 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 sí Sí, cómprala Porque yo puedo hacerlo así Fiesta Fiesta ¿Hay tovar? ¿Qué ha pasado? Fiesta Amigo No, pero da igual Porque mira, lo tengo cerrado todo el rato Y ya está Fiesta 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vale? ¿Aitor? ¿Aitor? Yo sé que no estoy parado más, ¿eh? ¿Aitor? 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 ¿Aitor, tío? ¿Aitor? ¿Hola? ¡Joder, tío! ¡Tío! No, 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 no te lo puedes venir a Aitor, ¿por qué? ¡Tío! ¡Aitor! ¡Aitor, tío! ¡Tú, tío, háblame, anda! ¡Anda, tío! ¡Joder, tío! ¡Háblame, anda! ¿Hola? ¡Hola! 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 ¿Y ahora cómo le digo? ¿Y ahora cómo le digo que estoy haciendo eso y no me va? ¿Hola? 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 ¡Juadáquelo! ¡No puedo! ¡Es que no puedo! Este directo los borraré Hola, papi ¿Qué tal? Bien ¿Qué te pasa? Que... Estoy con los micros aquí, ¿vale? Y estoy hablando con el editor Y no sé por qué no me escucha ¿Qué tal? ¿Qué tal?